Entre tú y yo Mis deseos los enciendes tú Niña y mujer, lluvia de sol Solo por ti cambié mi soledad Mis pensamientos fueran contigo Te has convertido en mi necesidad Solo tú, nadie más Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes Todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí Desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras exista Por siempre te amaré Cada lugar, cada canción Suena hasta el silencio Solo habla de ti, sobre mi almohada Y yo tu nombre, con un tatuaje Que estás grabada en mi Solo tú, nadie más Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes Todos mis sueños, nunca me dejes Todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mi amor Vivirás siempre en mi amor Tiene la llave de mi corazón Toda tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras exista Por siempre te amaré Tiene la llave de mi corazón Donde quiera que vaya Tu recuerdo va conmigo Cada instante, cada instante Cada instante que pasa Vivirás siempre en mi corazón Vivirás siempre en mi corazón Vivirás siempre en mi corazón Desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras exista Por siempre te amaré 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 Gracias por ver el video